¿Qué hace una marca cuando todas las tabletas de dibujo funcionan bien? Empiezas a innovar. Esta es la tableta Farblo Ninos, una tableta que, como la última tableta de Farblo, funciona bien y busca otras maneras de ser diferente. La tableta Farblo Ninos Q, el cual es su nombre completo, es una tableta digitalizadora de 20x15 cm. Una tableta de este tipo te ayuda a poder dibujar con tu computadora o algún otro dispositivo, usándola como un lápiz tradicional. Se encuentra disponible en dos colores, el color crema que es el que tengo ahorita y un azul pastel muy agradable a la vista que me recuerda a la tableta Farblo Ninos Q. Como todas las tabletas de este tipo, no funciona de manera táctil, sino que debes interactuar con ella por medio del lápiz. El precio oficial de la Farblo Ninos Q es de 39 dólares, lo cual le hace una tableta muy accesible, sobre todo por los accesorios que incluye. Veamos qué hay en la caja. La primera cosa que me gustó de la Farblo Ninos es la creatividad de su caja. Tenemos la tableta con 5 botones personalizables y un pequeño real. Un manual de bienvenida. Una especie de base para tu tableta o teléfono. Un anillo con puntos repuesto. La pluma del mismo color de la tableta. Y un adaptador USB-C a micro USB. Como te diste cuenta, esta tableta parece no incluir un cable para conectarla a la computadora. Lo que pasa es que en realidad el cable está escondido directamente en la tableta. Para esto debes tirar de la parte de abajo y así quitar el cable. Algo interesante de esta tableta es que por su cable tan corto, en realidad está dirigida al uso de teléfonos celulares o tabletas móviles. Algo que a mí nunca me ha gustado mucho porque no hay una manera de homogenizar su uso. En el mismo manual de la tableta Farblo Ninos vienen instrucciones específicas para el uso en celulares. ¿Recuerdas que esta tableta tenía un dial especial? Pues dependiendo del dispositivo donde la uses, deberás ir cambiando cada uno de los modos. En el sitio web de Farblo nos recomienda usar una de tres aplicaciones diferentes. Hasta ahora todo parece indicar que la Farblo Ninos es una buena tableta de dibujo y yo la recomendaría principalmente para principiantes, para personas que la van a usar con un teléfono celular o también si tienes una laptop pequeña para que sea portable. La superficie de la tableta se siente bien, tiene muy poca textura y se siente casi idéntica a la de la otra tableta Farblo. La pluma también es de buena calidad, se siente firme y tiene una pequeña goma en la parte de frente. Pero por el lado negativo no sé qué tan fácil sea encontrar puntos de repuesto, como ya lo mencioné en el review de la tableta Farblo Intavo. En cuanto a su funcionamiento en computadoras Mac y Windows, esta tableta Farblo Ninos funciona igual de bien que las otras tabletas de la marca. Y puedes ver mi video de la Farblo Intavo para guiarte en este aspecto. Últimamente mi experiencia con las tabletas de dibujo es que todas funcionan muy bien y cualquiera te puede servir para dibujar. Y esto fue todo mi parte, gracias por tu tiempo, mi nombre es Héctor y seguiremos aquí hablando de otras herramientas para dibujo y para otras áreas creativas. Gracias. 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 Gracias.